Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro Porque para Dios, el futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios, el futuro es historia Para todos ustedes, amigos televidentes, esto es Historia del Futuro Porque para Dios, el futuro es historia, desde la República de Honduras En un programa especial, en el cual estaremos hablando acerca de la apostasía Y en especial acerca de los falsos apóstoles y falsos profetas Y daremos preponderancia a uno de los predicadores más corrompidos de América Latina Sin duda alguna, un predicador que atrae multitudes Un predicador al cual millones de personas le prestan oídos Pero veremos el trasfondo espiritual y doctrinal de este, lo digo abiertamente, falso profeta Su nombre es Carlos Luna, nacido en la República de Guatemala Actualmente predicador de una de las iglesias más grandes de aquel país Curiosamente, figura entre los hombres más millonarios de esa nación Y se lo puede catalogar hoy en día a Carlos Luna como un magnate del Evangelio Un hombre que hizo fortuna, fortuna Con la fe, la ingenuidad y la ignorancia de millones de personas Pero, ¿quién realmente es Carlos Luna? Su apodo es Cash Suena a dinero Sin lugar a dudas Según el cuenta, él no podía pronunciar de niño su nombre Carlos Y lo pronunciaba Cash Y de allí vino el nombre o el apodo Cash Curiosamente Parecía ser que ese apodo de Cash Se convirtió casi en una profecía para su vida Él mismo lo dice Una profecía Que lo convirtió a tener dinero al Cash Pero no por un trabajo descente delante de Dios Sino Por su comercio con la fe Este predicador Guatemalteco Carlos Luna Ha alcanzado Pano, prestigio Dinero Y se le atribuyen Grandes campañas evangelísticas Donde se habrían producido multitudes de milagros No es de sorprenderse Los predicadores de Dios Y los predicadores falsos Son respaldados por milagros La Biblia misma lo dice Que a los predicadores de verdad El Espíritu Santo Respaldaría con señales y prodigios Pero también está escrito Que los falsos profetas harían Gala Harían espectáculo Con señales y prodigios Pero no para salvar Precisamente Sino para engañar La Biblia nos dice En el libro de Mateo Capítulo 24 Algo que no podemos soslayar De ninguna manera En este programa Conoceremos más de cerca La vida El ministerio Y las doctrinas De Carlos Luna Más conocido Como Cash Mateo capítulo 24 Verso 4 El Señor le dice a sus discípulos Mirad que nadie les engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el ungido Yo tengo la opción Yo tengo el poder Y a muchos se engañarán Cash Luna Se jacta de tener Una unción impresionante Algo sobrenatural La soberbia de sus palabras La falta de humildad De sus acciones Hacen que este hombre Haya declarado Hace un tiempo atrás Lo siguiente Dijo Cash Luna La unción en mi vida Es tan grande Que una persona A cuatro metros No puede acercarse a mi Porque caería Fulminada por la unción Lo dijo él Curiosamente Carlos Luna Anda rodeado De guardaespaldas Que no se caen Cuando el camino Eso ya se llama el día Hace años atrás Yo tuve la oportunidad De encontrármelo Personalmente Cara a cara En un avión En el Ecuador Entre las ciudades De Guayaquil Y Quito Y prueba clara De que la unción De Cash Luna No es como él la dice Que a cuatro metros Las personas caen Fulminadas por su poder Es que todavía yo estoy vivo Porque el avión no se estrelló Pero estas declaraciones Grotescas Propias de un predicador Que alcanzó la posición Sin estar preparado Para asumir La capacidad Y el Y los pilates De ser un siervo de Dios Hacen que con su propia boca Evita declaraciones Que más que causar asombro Causan tristeza En esta noche Amigos televidentes De Historia del Futuro Evaluaremos A este predicador Dotado Y adjudicado De realizar Señales y prodigios Mientras él predica Dice la Biblia Mateo 24 Versículo 24 También Que se levantarán Falsos ungidos Y falsos profetas Que harán Grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán No solo a los discípulos Sino también A los escogidos Ya se los advertí El que un predicador Se para en un púlpico Y ore por un enfermo Y este se sane No me dice Que venga de parte de Dios El que un predicador Eche fuera demonios O diga hacerlo No me sorprende Porque todos nosotros Tenemos que entender Que para comprender Y evaluar Y capacitarnos Nosotros en entender Quien es un siervo de Dios Tenemos que ir Más allá del milagro Tenemos que ir A la palabra de Dios Y a la dirección Del Espíritu Santo Que es la base De nuestra Los incrédulos Los idólatras Siguen a los milagreros En cambio Los siervos de Dios Seguimos la palabra de Dios Y la dirección Del Espíritu Santo Hay que diferenciar A mi la palabra de Dios Me faculta Y me manda Como predicador A evaluarse A cada uno De los predicadores Conforme a la mensaje Y la doctrina Que traen Apocalipsis 2.2 Me dice Yo conozco tu trabajo Tus obras Tu alto trabajo Y paciencia Y que no podés soportar A los malos A los perversos Y los has Probado A los que se dicen Ser apóstoles Y los has hallado Mentirosos Has probado A los que se dicen Ser Curiosamente Cash Luna Cash Luna Ya no es pastor Es apóstol Según él Entonces si Cash Luna Es apóstol Probémoslo Probémoslo Es más Este mensaje No va dirigido A las personas Que ya nos hemos dado cuenta Quién es él Este mensaje Va dirigido Para las personas Que todavía Le siguen ciegamente Sin haberlo probado Sin haberlo probado Cuando la vida Me manda Que aquellos Que se declaran Ser apóstoles Deben ser Probados Probados ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Y la palabra No por nosotros Como personas Es la palabra Primeramente El filtro Para ellos En la época De los hechos De los apóstoles Existía Una ciudad Berea Y el sábado De Tarso Fue a predicar A Berea Y dijo que ellos Los bereanos Eran más nobles Que los tesaronicenses Porque ellos Comprobaban En las escrituras Si lo que ellos Estaban predicando Era o no verdad Y esto es Una enseñanza No una muestra De incredulidad Por el contrario Es un buen ejemplo Hay que probar Al predicador Todo predicador No puede resistirse A una radiografía espiritual A la luz de la Biblia No puede Ningún predicador Quien quiera que sea Tenemos el derecho De decir No, a mí no necesito Que me prueben Basta ¿Quién se cree en ustedes? No, no, no Nada señor Todo predicador Está en el deber De aceptar Que se lo pruebe En sus declaraciones Y acciones A la luz De la palabra de Dios Porque precisamente Es así Como podemos cumplir Lo que el señor dijo Por sus frutos Los conocidos Seréis Pero estos predicadores Hacen gala De fruto Dicen El fruto del ministerio De Kashluna Es un templo inmenso Ese no es el fruto La Biblia me demuestra Que el fruto Es otra cosa Muy diferente No un ministerio Impresionante Basado en la publicidad En el mercantilismo Sino En el fruto De la persona La Biblia Nos dice En el libro De Galatas Que el fruto Del espíritu No es tener Un templo Impresionante Hacer campañas Evangelísticas Multitudinarias La Biblia No dice Que ese sea El fruto Del espíritu Por el contrario El fruto Del cual Habla el señor Que por su fruto Se conocerá Es muy diferente A lo que ellos dicen La Biblia Es contundente En el libro De Galatas Capítulo 5 Verso 22 Mas el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Ese es el fruto De que te sirve Un predicador Millonario De que te sirve Un predicador Multitud Que mueva multitudes Pero si no tiene El fruto del espíritu Un predicador Que construya Templos inmensos Ese no es El fruto En esta noche Sin más ni más Vamos a poner A la luz de la Biblia Y en la balanza espiritual A este predicador ¿Quién realmente Es Carlos Luna? ¿Qué realmente Es lo que cree? ¿A quién sirve? ¿Y de quién Se sirve? Carlos Luna Esta noche En Historia del Futuro A la Luz de la Biblia Buenas noches Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad Presenta Jerusalén y la Tierra Prometida El plan de Dios para Israel Y el fin de los tiempos En Historia del Futuro Porque para Dios El futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios El futuro es historia Si viste a Jesús Naciste de nuevo Si naciste de nuevo Hijo de quien eres Hijo de quien Ahora les voy a enseñar Algo poderoso Hijo de quien eres ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová ¿Y cómo te llamas tú? Junior ¿O no? Junior ¿O no eres Junior? ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién somos? Jehová Junior Escucha esto Es que Esa es una manera de enseñar Es una verdad La vez pasada Me topé una persona De otra religión Que contó Los respetos a todos Pero me dice Nosotros creemos Que Jesús Que Jesús Si ¿Cuándo has visto? Que el hijo de León Sea una jirafa Si Jesús es hijo de Dios ¿Qué es Jesús? Muy bien La Biblia dice No yo Porque vosotros Sois dioses Dice ¿Por qué? No somos Dios Somos dioses ¿Por qué? Porque somos ¿Qué? Somos Junior ¿Ah? Ustedes son hermanos Hijos de quién ¿Y qué? ¿Y entonces qué sos? Ah vaya Es que esto es base Para que Para que lo que les voy a enseñar Hoy Finalmente Si esto fuera verdad Que podemos ser dioses Como lo están enseñando Muchos líderes religiosos Entonces el diablo Le dijo la verdad A Eva Cuando le sugirió Pueden ser como Dios Estos líderes Al decir que somos Jehová Junior Están diciendo Que el diablo En Génesis 3 Le dijo la verdad A Eva Que si es verdad Si es cierto Si podemos Ser Jehová Junior Si podemos Ser dioses Jesús Que si no dioses Lo más preocupante Y peligroso Santos de Dios Es que estas declaraciones Heréticas Continúan Siendo proclamadas Ahorita En la televisión De diferentes Líderes religiosos Famosos Existen cantidad De libros Y predicaciones De líderes religiosos Que aparecen En la televisión Enseñando estas Herejías Y voy a dar Algunos nombres El famoso Kenneth Hagen 1989 Escribió en su libro El hombre fue creado Igual a Dios Y puede estar Delante de Dios Sin ninguna Conciencia de inferioridad Porque Dios Lo hizo igual a él La razón Por la cual Dios Creó a Adán Fue porque Él quería reproducirse A sí mismo Porque Adán Nunca estuvo Subordinado a Dios Kenneth Hagen En su libro La clase de vida De Dios Página 35 1989 Hay otro predicador Muy famoso Que en 1995 Dijo en TVN Kenneth Copeland Se llama esta persona Dijo así ¿Sabían ustedes Que desde el principio Dios quiso Reproducirse en nosotros? Cuando ustedes me miran Realmente están viendo a Dios Porque somos dioses pequeños Y la semana pasada Otro famoso Muy famoso Predicador Que se dedica A sanar personas De un país De Centroamérica Dijo lo siguiente Los jirafas Tienen jirafitas Los leones Tienen leoncitos Nosotros Somos diositos Somos Jehová Juniors La palabra Jehová Significa En éxodo Y fue El único Nombre Que le dio Dios a Moisés Que es el Tetra Tetra Tetragrama Que significa Yo soy El que soy O sea Este predicador Dijo Yo soy Somos Yo soy El que soy Juniors Y es una de las Celebridades Más grandes Que hay ahorita En el mundo cristiano Que se dedica A sanar a la gente Y son miles de personas Las que van ahí Nos damos cuenta Como comentamos El otro día En una reunión De pastores Que están Perdiendo La brújula Algo Está afectando A muchos líderes Religiosos Tal vez Demasiado Aplauso Que se están Creyendo La misma Mentira Que Satanás Le sugirió A Eva Serán Como dioses Conociendo El bien Y el mal Hemos creado Esa imagen Y semejanza De Dios No significa Verdad Que somos Dioses O pequeños Dioses Porque la palabra Semejanza Demut Con D Daniel En el hebreo Significa Similaridad O resemblanza Nunca Idéntico A Dios Somos Criaturas Que reflejamos La naturaleza De Dios La santidad La justicia Y la verdad Podemos entonces Concluir Que no somos Jehová Junior Que barbaridad Que blasfemia Que herejía Tan grande No somos Dioses Porque entonces Dios también Podría ser Un ser humano Que es otra Elegía Peor Si somos Dioses Dios tenía Que ser Un ser humano Y Dios Nos dice Que él es Incomparable Que no hay Nadie como Él Ni antes Ni después De él Y ninguna Criatura Jamás Ni ángeles Ni querubines Ni serafines Podrán Nunca ser Dioses Porque él es Omnipotente Todo lo puede El diablo No todo lo puede Los ángeles No todo lo pueden Nosotros tampoco Somos omnipotentes Omnisciencia Dios conoce Todo El diablo No es omnisciente Ni los ángeles Ni nosotros Dios es omnipresente Él está en todos lugares Al mismo tiempo Una de las principales Doctrinas Que enseña Carlos Luna En sus cruzadas Evangelistas Y de las cuales Hace gala Como una demostración De poder Entre comillas O de unción Entre comillas Es la de levantar La mano Y hacer caer A la gente Al piso Y se goza Y disfruta Mientras la gente Se revuelca Sin control Sin control En el suelo Esto para Cashluna Es una demostración Del poder De Dios En su vida Y un respaldo A su ministerio Según Cashluna Esto se conoce Como la borrachera Del Espíritu Santo Él sostiene Que en Pentecostés Hubo una tremenda Borrachera espiritual Donde los apóstoles Quedaron poco menos Que ébrios El Espíritu Dice Carlos Luna Enfatizados Que enseñanse En multitudes De iglesias Estadios Y medios De comunicación Para Cashluna La unción Del Espíritu Santo No es otra cosa Que hacer caer A la gente Pero realmente Esto es lo que La Biblia enseña Será realmente Que cuando la gente Cae en el piso Y se revuelca Descontroladamente O emite sonidos O hace cosas Fuera de control Es una señal De una manifestación Del Espíritu Santo O realmente Estamos frente A un predicador Que lo que hace Es exponer Una posesión Demoníaca Multitudinaria Y masiva Colectiva Donde él predica Será realmente El Espíritu Santo Quien mueve Las acciones De Cashluna O estamos hablando De una hipnosis Colectiva Motivada Por el mismo Satanás Que prima Del entendimiento Y del dominio Propio A la persona Algo que Dios No violenta Porque Dios Creó al ser humano Con libertad Dios creó al hombre Con dominio propio Dios creó al hombre Con dignidad No le prima De esas facultades Pero que raro La gente Cae al piso Descontroladamente Será que El Espíritu Santo Violenta El dominio propio Por la fuerza Para simplemente decir Yo soy Dios ¿Qué realmente Se mueve detrás De estos mirados En principio Quiero presentar Amigos televidentes Un primer video De una de las acciones Que va motivada Movida por otra acción Otra Supuesta manifestación Del Espíritu Santo En la vida de Cashluna Y en el ministerio De este señor Y lo llamaré Señor No lo llamaré Pastor ni apóstol Porque también Hasta eso Está entera de Dios Literalmente El Espíritu De eso Está derramando Sobre toda carne Es como Un día de Pentecostés Como un aposento alto En todo sitio Onde quiera Que los estén viendo Créale a Dios Mira esto está Esto es Una de borrachos En el Espíritu ¿Qué es esto? No parece Esto Parecen las bodas De Cana Pero con el vino Del Señor Y del Espíritu Santo Es impresionante Mis amigos Hermanos Hermanas Quiero simplemente Explicar lo siguiente Cashluna Asevera Que en Pentecostés Hubo una borrachera Del Espíritu Santo La Biblia A la espalda Tremenda declaración Será realmente Que la Biblia Enseña Que en Pentecostés Hubo una borrachera Del Espíritu Santo Comprobémoslo Con Hechos de los Apóstoles Capítulo Hechos 2 Verso 1 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Todas las casas Donde estaban Sentados Y se desaparecieron Lenguas Repartidas Como de fuego No era de fuego No cayó fuego Dice Como de fuego Como de fuego Bien Asentándose Sobre cada uno De ellos Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A revolcarse En el piso Sin control No dice eso Dice que Comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablase La pregunta es ¿Qué clase de lenguas? La Biblia me habla De tres tipos De lenguas Humanas Angelicales O espirituales En el caso De Pentecostés En específico Fueron lenguas Humanas Porque todos Los que estaban allí Las entendieron Sigo leyendo Sigo leyendo Moraban entonces En Jerusalén Judíos Varones Casidín Piadosos De todas las naciones Debajo del cielo Judíos De todo el mundo Que llegaron a Jerusalén Ese día Y estaban Atónitos Y maravillados No descontrolados Maravillados Diciendo Mirad ¿Acaso estos no son De Galil De Galilea Todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos Hablar en nuestra propia lengua En la cual hemos nacido? Partos Medos Ceramitas Y los que habían En Mesopotamia Judea Cappadocia El Ponto Y Asia Frigia Pánfira Egipto Y las regiones Del África Más allá De Sirene Y romanos Residentes Tanto judíos Como prosélitos Prosélitos Son los gentiles Que se habían convertido En judaísmo Cretenses Y árabes Les oímos Hablar en lenguas Humanas Miren En nuestras lenguas Las maravillas De Dios No es que hablaban Cosas Ininteligibles No es que gritaban Rambo Salta la baranda Saca la bazooka Rumba Rumba Bunda Bunda Hablaban Hablaban un lenguaje Comprensible Lo cual Ellos podían Entender Era un lenguaje Comprensible Del día De Pentecostés Se entendía Se entendía Perfectamente Lo que hablaban Y hablaban Las maravillas De Dios No decían Desfachateces Ni blasfemias Sino las maravillas De Dios Lo repito Además Añade Estaban atónitos Todos hiperplejos Diciéndose unos a otros ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué quiere decir esto? Más otros Más otros Burlándose 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 Decían Están llenos de trago De alcohol Están borrachos estos Borracheros No me hagan Cásitos borrachos Tres grupos Existen aquí Los discípulos Orando La multitud Sorprendida Y los burladores Tres grupos Discípulos Multitud Asombrada Y los burladores Enseguida veremos Dos de esta Y dice además Entonces Pedro Que seguramente Estaba de rodillas Poniéndose en pie Algo que un borracho No siempre puede hacer Con los once Habló No dice que Balmuseó Como un borracho Que tiene la lengua Dormedecida Por el alcohol No habló Diciendo Valores judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Esto sea notorio Oíd Mis palabras Porque estos Escúchenlo No Están Ébrios No Están Borrachos Como ustedes Suponen Están No hubo Borrachera La Biblia Desmiente Contundentemente La enseñanza Del predicador Carlos Luna Más conocido Como Castro Billete Quiero hacer una aclaración No es que yo David Caimont Denga algo personal Contra el señor Luna Aquí el problema No es la persona Hay que tener Bisericordia de la persona Y esperamos Se arrepiente El problema Es lo que la persona Dice Y hace En nombre de Dios Violentando la Biblia Ningún predicador Ninguno Ni a unos de la Biblia Están por encima De la palabra El mismo Saulo de Tarso Dijo Ni a unos otros O un ángel del cielo Predicó otro evangelio Ni siquiera Nosotros Digo Pablo O sea que El estándar Es la Biblia No el predicador Estos predicadores No están al nivel De la Biblia Por ende Tienen que someterse a ella De lo contrario De lo contrario Esto ya no es el evangelio Se llama Catolicismo romano Donde supuestamente El Papa es infalible Y tiene el mismo nivel De revelación Que la Biblia Que lo que diga el Papa Equivale a la Biblia Y hay que hacerle caso Tal por igual No señor Eso es en el paganismo Y idolatría En el pueblo de Dios La Biblia manda nada más Y acelero porque hay mucho material Acerca de este señor Luna En principio Veremos en este momento Que el señor Luna En una predicación reciente En Quito Ecuador Justamente los días En que yo me encontré En el avión Con este señor Ocurrió Lo que enseguida Procedo a mostrar No sé si me estoy Explicando ¿Qué puedo hacer yo? Edgar, ven para acá Orlando, venga para acá Corran los dos Rápido Parate ahí No te muevas Pase de esa Biblia para acá Allá hay una línea De poder de Dios Yo lo declaro Aquí hay Pase Corran Pase Camina y pase ¿Recibiste a Jesús Hace una semana? Jesús está dentro de ti El hijo de Dios Está aquí adentro de ti Luisito El de la batería Venga, rápido Pase esa línea Alan, venga Llegue hasta donde pueda Llegue hasta donde pueda ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao hijo Más Pastor Neyo Párate en esa línea Que estoy Párate en esa línea Donde está la Biblia Pastor Pepe Pastor Pepe Várate en esa línea Te tengo por un momento el video Aquí hay algunas acciones Que me llaman la atención No solamente es la borrachera De la cual estamos hablando Ustedes acaban de ver Como el señor Luna Ordena a la gente Que intente pasar una barrera Y la gente cae al piso Y se revuelca Descontroladamente La pregunta es ¿Por qué caen ellos dos Y no caen todos? ¿O es de que acaso Dios hace excepción de personas? ¿Por qué no caen los que están al lado? ¿Por qué no cae él? Esa pregunta Se revuelcan en el piso Lo que no les llama la atención Es la soberbia Con la cual él se refiere A los dos Payasos Que participan De la actuación ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Así le dicen En pocas palabras Como el amo Que llama a perro ¡Venga para acá! Y los otros Humillados Tienen que presentarse De su amo En la iglesia verdadera Es el Espíritu Santo El que obra Pero aquí acabamos De ver un ciclo Un auténtico Circo Donde lo que hay es Actores Actores Pero pésimos Pésimos Porque definitivamente Las caídas De Chespirito Me parecen Más decentes Siguiente dato Que les llama la atención Y aquí Yo hago una reflexión Y pido Que ustedes tengan La madurez Y la seriedad Para entender esto La gente dice Que no hay que juzgar Pero ¿qué problema? La vida dice Que juzgar Es discernir Y Dios nos dio Discernimiento De espíritus Capacidad de juzgar En el espíritu Y darnos cuenta Quien es quien Porque el espiritual Juzga todas las cosas Y no es juzgado Por nadie Y la vida dice Textualmente Juzgar Por justo juicio Mire Hablaré de esto De juzgar Al final del programa Pero solamente Déjenme decir esto ¿Cómo puede ser posible Que un predicador Ungido Entre comillas Se atreve a agarrar La Biblia Sin el más mínimo respeto En el único momento En que Cash Lula Toma la Biblia Nunca la leyó Claro Nunca la lee la Biblia Al menos en este video Yo lo vi completo Agarra la Biblia Y la tira al piso ¿La vio? Tira la Biblia al piso Lanza la Biblia Al piso Tira la Biblia Sin el más mínimo De los respetos Pregunto yo ¿Cómo puede Un predicador Evangelico Hacer esta barbaridad? Tirar la Biblia Al piso Como si fuera Un juguete De púlpito Tratar la Biblia Como si fuera Una pelota de fútbol Que lo único que faltó Es que caja Una paté en la Biblia Me pregunto ¿Acaso un cura católico Se atrevería a hacer eso? No lo creo Siendo idólatra Los brujos Al lado de una calavera Y unas velas Colocan la Biblia Respetan la Biblia Y un predicador Agarra y la tira Al piso Sin escrupulos Pero hay una declaración En este video Dice Cash Luna Declaro Aquí hay una barrera Lo digo yo Yo declaro Yo digo Hay una barrera de fuego acá Una línea de fuego Yo decreto Dice Me pregunto ¿Qué son los decretos? Son leyes emitidas Por un rey Eso es un decreto Y el que emite Decretos es Dios En Deuteronomio 6 Dice el Señor Guardaréis mis decretos Mandamientos y estatutos Pero que raro Cash Luna dice Yo decreto ¿Quién es Cash Luna? ¿Un rey? Y la gente que está ahí Son los vasallos De su pueblo Aparentemente Cash Luna Tiene un tremendo Complejo de superioridad Se cree rey Pero lo más terrible De esto Es lo siguiente Cash Luna dice Yo decreto Aquí hay una línea de fuego Y la línea está en el piso O sea El mensaje subliminal Que transmite Cash Luna Él se dé cuenta o no Lo reconozca o no Cash Luna está diciendo La línea está en el piso Aquí quien manda Soy yo Dios está en el piso Y su palabra Aquí el que dice Lo que se hace Soy yo Yo soy el que decreto Lo que diga esto No vale Está en el piso Ese es el mensaje Yo estoy por encima De ese libro Que está a mis pies Y si quiero lo pateo Ya vieron que lo tiré Y me aplaudieron Si lo pateo También aplaudirá Y yo consulto Yo sé que están viendo Estos pastores Predicadores Hombres de Dios Les pido No defiendan al predicador Defiendan la palabra Este libro No es cualquier cosa Mi amigo Cierro y tierra Pasarán Mis palabras no pasarán Porque la palabra De Dios Es viva Esto no es letra Muerta mi amigo Es viva Más froncante Que una espada De los filos Que penetra El alma En el corazón ¿Cómo puede ser posible? Me pregunto Yo que un predicador Se tome la visura El atrevimiento Y la grosería De tirar el piso Sin el más mínimo respeto Y de decir Aquí mando yo Yo soy el que decreto La vida de tirar en el piso Y dice Yo digo que aquí Hay una línea de fuego Intenten pasar Qué raro Eso es usar La palabra de Dios Para exaltarme yo Y decir Yo tengo el poder Y la vida en el piso Usando a Dios Y tirando el piso Tomando el nombre De Dios en vano Algo que Dios No permite Dios no da por inocentes Que tomar su nombre en vano Pero mire Otro detalle Del video Cash Luna dice Mientras la vida Está tirada en el piso Intenten pasar De allá para acá Ok Pregunto Yo aquí Estoy haciendo Un análisis doctrinal ¿Cómo se le ocurre A este predicador Decir tamaña barbaridad? ¿Quién le dijo A Carlos Luna Más conocido como Cash Luna ¿Quién le dijo Que la Biblia Es una barrera Entre el hombre y Dios Cuando más bien Es un puente Para que el hombre Se acerque a él? ¿Quién le dijo Lo que pasa con estos predicadores Mis amigos Es que hacen milagros Pero se burlan de Dios Y de su palabra Y qué más clara muestra Que burlarse de su palabra Tirándolo al piso La Biblia dice Que los impíos Menosprecian sus palabras Y sus palabras Las palabras de Dios Están aquí Y este las tira El profeta Elías O se levantara De la tumba El profeta Samuel Y vieran A Carlos Luna Tirar la Biblia al piso No tengo necesidad De preguntar ¿Qué haría? Lo degüellan En el acto Porque todo siervo Verdadero de Dios Sabe Que una forma De humillar a Dios Es burlarse De su palabra Y ponerla a los pies Y elegirse Uno con un Dios Y eso es lo que El señor Luna Hizo en ese video Pero nada sería eso Siguiente declaración En este video De Carlos Luna Que me llama la atención Dice Carlos Luna ¿Recibiste a Cristo? Sí Él está aquí El Hijo de Dios Está aquí adentro de ti Bien dice Jesucristo vive en el corazón Que yo sepa No en la barriga Curiosamente la Biblia Dice en Filipenses 3 Verso 18 Porque por allí Ahí andan muchos De los cuales Les di que muchas veces Y aún lo digo ahora Llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo El fin de los cuales Será no la salvación Sino la perdición eterna Cuyo Dios es El vientre Y cuya gloria Y cuya gloria Es su vergüenza Y que solo piensan En lo terrenal Es la misma Biblia La que desnuda Las herejías De los falsos profetas No somos nosotras No somos nosotras Ellos dicen David Gairo Le está juzgando Cajluna No Es la Biblia La que lo busca Es la palabra La que lo busca Porque de Dios Nadie se escapa La palabra de Dios Te alcanza Donde estés Para salvarte O para ajusticiarte Porque Dios Es fuego consumidor Dios no puede ser Burlado Su palabra Tampoco Otro detalle Que a mi me llama La atención En este video Cajluna Permanece en pie Todo el mundo Cae al piso La pregunta es Delante de quien Se postran Ante Dios O ante Cajluna Sin duda alguna Caen rendidos A los pies Del predicador No de Dios En la Biblia Se ve como Abraham En Génesis 15 Y Génesis 17 Inclinó su rostro En el piso De dolor Se puede ver A la nación De Israel Postrada Que no podía Levantar la cabeza Mientras la gloria Descendió en el Sinaí Todos postrados En el piso Con el rostro A tierra O en el apocalipsis Cuando los ancianos Arrojan sus coronas Y se postran Rostro en tierra En señal De adoración Un acto Voluntario Inclinar Han hecho Bajo mi decisión Ante Dios Pero aquí Usted puede ver Gente descontrolada Que cae No de frente Sino de espaldas El problema No es como caen Sino como se levantan Porque se levantan Más endemonios De los que cayeron Isaías 28 13 La palabra Pues del eterno Le será Mandamiento Tras mandamiento Mandato Sobre mandato Renglón Tras renglón Línea Sobre línea Un poquito Un poquito Allí Y otro Poquito Allá Hasta que Escuche Vayan Caigan De espaldas Sean Quebrantados Enlazados Y queden Presos O sea Que las caídas Para atrás En este tipo De campañas Donde la gente Cae para atrás De costados Revolcándose En un total Desorden No es del Espíritu Santo Sino que están siendo Enlazados Por un espíritu De ganas Es una trampa Es una red Que los atrapa Los agarra Y yo soy un predicador Pente costal Creo en el poder Del Espíritu Santo Creo que la persona Puede caer Postrada Ante la presencia De Dios Por una obra Del Espíritu Santo Por la unción Del Espíritu Santo Que nos lleva Y ya no mantenernos En pie Y realmente Con todo el corazón Doblar nuestras rodillas Y humillar nuestro corazón Porque todas las rodillas Se dolarán Ante el Señor Y caer Postrada En el Espíritu Santo Bueno Yo creo en eso En lo que yo no creo Es que Dios Tenga que demostrar Que es Dios Tirando gente al piso Sin nada de dignidad Y estrellándolos Con usted Y haciéndolos actuar Fuera de control No como hijos suyos Sino como locos Endemoniados Que son una piedra De tropiezo Cuando un inconverso Intrimida Eso no quiere convertirse Aleluya Porque dice la Biblia Hágase todo Decentemente Y en orden No sea que entre algún Incrédulo O inducto Que viendo eso Diga Ustedes están locos Y descontrolados Y por eso se pierda Dejan en vergüenza Dejan en vergüenza Puede ser un tonto Uniletrado Un ignorante De la verdad Curiosamente Dentro de la Abundante información Que existe en internet Y que es pública Acerca de Carlos Luna Podemos observar Patentemente Que estar dejando El evangelio Es vergüenza Ante los inconversos Y los medios De comunicación Seculares Acuciosos Investigaron Vendagaron El testimonio La vida Y el ministerio De este Señor Llamado Carlos Luna Lo más llamativo Es este En la iglesia Le dicen a la gente No hay que juzgar Déjenme decirme algo Y lo que siempre dije Juzgar No es pecado Juzgar Significa discernir Y Dios nos manda discernir Segundo Jesucristo Es pastor de ovejas No de burros Y las ovejas Saben discernir A tal punto Que saben Reconocer La voz de su pastor Y al extraño No lo suelen Por ende Aquí hay un serio problema Cuando un predicador Te diga Usted no es quien Para juzgar Escuche bien Ese es lo que quiere Es taparte la boca Castrarte La lengua Y amputarte El cerebro Para seguir Embaucando Y engañando A los demás No le hagan acaso Cuando le digan eso Escuche Ahora voy a esto Carlos Luna Ante tantas barbaridades Que vienen aconteciendo Sus declaraciones Y acciones Ha concitado La atención De la prensa Bueno Ya que en la iglesia No hay que juzgar Pues Dios Tiene que usar A los inconversos Para sacar a los Los trapitos susos Y ante la prensa El discurso De no hay que juzgar Felizmente no funciona Les invito Que por favor Tengan la bondad De ver este reportaje De la televisión De Costa Rica En la cual Cash Luna Es puesto entre la espada Y la pared Aún por otros predicadores No somos los únicos Causa de Dios Para que se traduzca En bendición Y prosperidad Dinero primero Cosas después Pero cuando la gente Quiere las cosas primero Y el dinero después Se meten en problemas Así es que te viene El dinero Cuando se abra el cielo Por consecuencia El pacto Cuando se abra el cielo Paga Y paga Y paga Después Va a tener Esa libertad financiera El insistir A la persona Que si quiere Salir de su situación De pobreza Tiene Tiene que Ofrendar Sistemáticamente Tiene que dar Invertir En el reino de Dios Pero lo importante Para ellos Para obtener Una prosperidad Física o espiritual Es indispensable La prosperidad económica Y el pobre es visto Como un maldito Como alguien que no agrada a Dios Si usted es pobre Es porque está en maldición O porque no acata Las normas financieras De Dios La Biblia es convertida Meramente en un manual de economía De nacionalidad guatemalteca Cash Luna Que ha hecho de su iglesia En ese país Un imperio A tal punto Que tiene un jet privado Recién comprado Para llegar a muchos países En su misión De crear el reino de Dios Él ha estado en Canal 23 Y en Oasis de Esperanza Dirigiendo prédicas Y por supuesto Promoviendo la entrega Del diezmo y la ofrenda Y gusta de tumbar gente Al suelo Para demostrar su relación Con Dios y su poder Gracias Aquí lo vemos En una prédica Con militares Vestido Para la ocasión Chao 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 Quizás este es uno de los pastores Más criticados por su posición Y aprovecharse de la fe de las personas Donde fue bochornoso Ver digamos con su discurso Hasta llorando Pidiendo Todo lo que Dios le había dicho El día anterior Para llevarlo a esa iglesia Y lo que la gente tenía que dar Ustedes acaban de ver Un pequeño reportaje Donde la prensa costarricense Analiza a Cash Luna Y dice el periodista Uno de los predicadores En internet Más cuestionados Por aprovecharse De la fe de la gente Sin duda alguna Y la Biblia dice En primer en el triboteo Seis días Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero Escuche El cual codiciándolo Algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados Por muchos dolores Lo lamentable Es que sean los periodistas Inconversos Que sean los ateos Y los intelectuales Los que se den cuenta Y analicen Quien realmente es Carlos Luna Y los evangélicos Tidios, carnales Y cobardes Digan Es que no hay que juzgar Al cielo ¿Verdad? ¿Y qué hacen? Shakiras Shakira Ciegos, sordos, mudos Y brutos Ante el pecado De estos predicadores Hacérselo No hay que juzgar La política De la avestruz Cobarde Esconder la cabeza Y dejar el cuerpo frente Piensan que con eso Están haciendo la voluntad De Dios Están equivocados Dicen No hay que tocar Al ungido Exacto Al ungido Pero estos no son ungidos Son falsos profetas Y si estuviera Samuel O Elías Los tocaría Pero devuñarlos Los devuñan Ahora Aquí también hay que ser En esto claro Y contundentes No solamente están haciendo Este tipo de cosas En los públicos Su manejo financiero Es Tremendo Cashluna es Como su propio apodo Lo dice Cash Dinero Uno de los más grandes Exponentes De la Satánica Maldita Teología de la prosperidad La cual ha convertido A predicadores En archiminonarios De la noche a la mañana No solo que se jactan De tener suntuosos templos Donde por cierto No se predica la verdad Sino un mensaje Para seguir De sacando la plata al resto Templos grandes Para meter mucha gente Pero no para que se salven Si no tener más clientes Aquí en el Robano No solo viven así Viven en los mejores hoteles En los mejores restaurantes Y con la mejor ropa Porque según ellos El siervo de Dios Tiene que vivir bien Pero no dicen A costa de quien Como si nosotros Fuéramos hijos De Dios de segunda O mejor dicho Fuéramos entenados Que tenemos que pagarles A los besitos estos Para que vayan bien El siervo de Dios Tiene que vivir bien Entonces ¿Por qué en la iglesia De Cashluna Hay gente pobre? ¿Por qué no viven todos Bien como él vive? Bueno es verdad Que la voluntad Es para todos No para uno no Cashluna Es uno de los predicadores Que más ha utilizado Esta palabra en la boca Pacte Con Dios El hombre puede hacer Pactos con Dios Veremos que Cashluna Es un mentiroso Que enseña Contra lo que la vida dice Vamos al siguiente video Por favor Gracias Recibe esa unción Ahí donde estás Padre toca a la gente Que nos está viendo Los que están llamando Sánalos de una vez Señor Están pactando No tienen la semilla En el granero Ya tú la bendijiste Señor Tal vez una cosecha Padre Santo Y que sean sanos De todo Que toda enfermedad Se vaya Que sean ungidos Con tu Espíritu Santo Señor Así que muévete Marca el número Que aparece en tu pantalla Te quiero ver aquí En este altar Por favor Traigan todas las boletas Posibles Todo lo que vaya entrando Es impresionante En la Biblia Hay siete pactos Veamos el primero Y todos los pactos Los hace Dios No el hombre Por ende Señores Cashluna Es un mentiroso Y procedo a demostrarlo Primer pacto Pacto con Adán y con Eva Génesis 1 27 29 Cuando Dios Creó al hombre En su imagen y semejanza Les dijo que gobiernen el mundo Les entregó el dominio del mundo El que entrega es Dios El que recibe es el hombre Pacto edénico Huerto de Edén Segundo Pacto noéico O noáquico Pacto con Noé En Génesis 9 Versos 8 al 17 Cuando Dios Entrega a Noé Y a su familia Luego del diluvio El gobierno del mundo La señal es el arco iris Tercer pacto Pacto con Abraham Cuando Dios En Génesis 17 Le entrega a Abraham Dos cosas El hijo prometido Y la tierra prometida La señal es La circuncisión El que recibe es Abraham El que da es Dios Cuarto Pacto con la nación de Israel En medio del desierto Con nosotros los judíos Éxodo 19 4 5 Dios A la nación de Israel Le hace un pacto Y le entrega En el Éxodo 20 Los mandamientos Entrega mandamientos A la nación de Israel Dios no siempre Entrega cosas materiales Entrega cosas espirituales Como los mandamientos La señal del pacto Con Israel Es el sábado Los judíos Guardamos sábado En señal del pacto De Dios con Israel En el desierto Quinto pacto Con finés O pinjás Hijo de Eliazar Y con la tribu de Leví En números 25 12 13 Cuando Dios escoge A los levitas Para el sacerdocio La señal de ese pacto Es el derramamiento De sal Sobre las ofrendas Lo que Levítico En el verso 3 Y verso 4 Que dice Hice pacto con David Mi siervo Juré a él Diciendo Estableceré tu trono Por tus generaciones Dios entrega Al rey David La dinastía De la casa de Israel A la tribu de Judá La señal Es el trono Establecido para siempre Por medio del Mesías El séptimo pacto El último Es el cual Describe Jeremías 31 31 Haré nuevo pacto Nuevo testamento Con la casa de Israel El pacto lo hace Dios Con la humanidad entera Y que es lo que Dios Entrega A su hijo Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que entregó a su hijo Y Jesucristo dice Esta es la copa Del nuevo pacto En mi sangre O sea Que el nuevo pacto Nuevo testamento Es el último De los pactos Que hace Dios Con la humanidad Cuando el hijo de Dios Muere en la cruz En el madero En un altar Entre la tierra y el cielo El último de los pactos Por ende Este pacto de la gracia Cierra por completo Los siete pactos de Dios Definitivamente Esto demuestra Que Cas Luna Es un mentiroso Porque él le dice A la gente Llama por teléfono Pacta con Dios Cuando el que pacta Es Dios No el hombre Dos datos más En Salmo 55 Dice la Reina Valera Juntarme a mis santos A los que hicieron Un pacto conmigo Mediante ese ejercicio Ese es un error De la Reina Valera En el original No dice de que el hombre Pacte con Dios Dice Juntarme a mis santos El original A los que se sometieron A mi pacto Aceptándolo con sacrificio Hay tres versículos En la Biblia Donde el hombre Supuestamente pacta con Dios Y son equivocados Salmo 55 Es de las 10.3 Segunda de Crónicas 29.10 Son tres versículos Usados por estos predicadores Para robarle la plata A la gente en las iglesias Mal traducidos Pero hay algo más Que quiero añadir Se inventaron Y por favor Eso Se inventaron Una canción Dios de pactos ¿Será que Dios Es un Dios de pactos? La palabra para pactos En hebreo es Berit Que significa Partir a pedazos Berit Significa también Alianza Acuerdo Testamento ¿Me escuchó? Ok Ve a jueces 8.33 Jueces 8.33 Pero cuando murió Gedeón Los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Tras los Baales Y escogieron Por Dios ¿A quién? A Baal Berit Baal ¿Qué significa? Dios O Señor Falso Y Berit Pactos O sea Que el Dios de pactos Es un Dios falso Otro dato ¿Cómo se le llamaba A Baal Berit Su otro nombre Belsebub El príncipe De los demonios Estamos diciendo Que la canción Dios de pactos ¿Es una herejía? No Eso es poco Es una blasfemia Es una blasfemia Baal Berit Dios de pactos O Belsebub Amigos míos ¿Qué pesa más? La enseñanza de Carlos Luna O la Biblia para usted Acabamos de ver Que Dios hizo 7 pactos Con la humanidad Carlos Luna dice Que la humanidad Pacta con Dios Usted puede pactar con Dios Dice él Con dinero Por cierto Con dinero Que es lo que le interesa Este predicador Aquí hay que ser claro Y me dirijo A Carlos Luna En este momento Señor Luna Usted Es un mentiroso Usted Señor Carlos Luna Es un mentiroso Y yo Capitán Siervo de Dios Se lo digo de fe Usted no puede decir Alegremente Que el hombre Parte con Dios Y que entregue Su dinero Sus casas Y sus autos A cambio De favor de Dios Esa es una energía Abierta y contundente Una blasfemia total Y usted como predicador Dice que apóstol Debiera conocerlo Usted no tiene excusa Señor Luna Cuando usted se para En la televisión Y le dice a la gente Parte con Dios Usted está violentando Varios mandamientos Al mismo tiempo Por si no lo sepa No tendrás Dioses Ajenos delante de mí Y el Dios de usted Es el dinero No robarás Y usted le está robando El dinero Al pueblo de Dios Y nosotros Ya nos hemos dado cuenta Porque nosotros No somos tontos Tenemos La Biblia El Espíritu Santo Y el cerebro Para darnos cuenta Que usted Está haciendo Lo que le da la gana Con el pueblo de Dios Pero algún día Te tendrás que parar Delante de Dios Tercero La Biblia dice No bendigas Y usted está mintiendo Al pueblo de Dios Diciéndole que Al pactar con Dios Al entregarle dinero A usted Y a su ministerio Serán bendecidos Cuando eso es una falsedad Porque Dios No es una prostituta Señor Luna Dios no es una ramera Que se venda por dinero Cuarto mandamiento Que usted violenta Señor Luna No tomarás el nombre Del Señor Tu Dios en vano Porque Dios No dará por inocente Cualquiera que tomara Su nombre en vano Y usted dice En el nombre de Jesús Que la gente Que tiene que pactar Usted le está tomando El nombre de Dios Ese padre Usted no sea inocente Y quinto mandamiento Por si fuera poco Que usted violenta La Biblia dice No codiciarás Los bienes de tu propio Y usted se paga Y usted se paga en la televisión A pedir casas Carros Teléfonos Por lo que sea Usted está despojando A un aquel Que ya no tiene Nada más para dar Señor Luna A usted le digo Arrepiéntase Si aún todavía Tiene oídos Para oír Oiga Pero le advierto algo Señor Luna No bastaría Con que usted Reconozca su pecado Usted debe devolver Ese dinero a él Saqueo Devolvió Cuatro veces más Por lo menos Devuelve el doble Hombre Amados hermanos No creen ustedes Que el doctor Antonio Moraynes Mi persona U otros predicadores Son unos tres o cuatro Pedagatos Como alguna vez han dicho Que estamos denunciando Las herejías Del señor Luna Quiero que ustedes Enseguida escuchen Lo que el predicador Chuyo Olivares De Casa de Dios En México Declarará Acerca de Cash Luna Una cosa Que Carlos Luna Le confesó A él a solas Y que enseguida Usted escuchará ¿Quién es Chuyo Olivares? En pocas palabras Chuyo Olivares Fue el compositor Y autor De la mayoría De las canciones Que cantaba Marcos Witt Cuando todavía Marcos se mantenía En la sala doctrina Y no se había desviado Por el ecumenismo El humanismo secular Ha invadido Los púlpitos cristianos Y hemos caído En la iglesia actual En un relativismo Espantoso Lo que para mí Puede ser bueno Para ti es malo Lo que para ti es malo Para mí puede ser bueno Y se han estado Diluyendo Las verdades Absolutas Del evangelio La iglesia de hoy No sabe distinguir Entre lo recto Y lo torcido Se comen Todo lo que les dan El cristianismo De hoy Es tan light Tan ligero Que no sabe Distinguir Entre el bien Y el mal Entre la verdad Y el error Aquella filosofía Vieja De que el fin Justifica Los medios Prevalece En la iglesia De hoy Es decir Que con tal De ganar Gente Para Cristo Entre comillas El evangelio De Jesús Ha sido Diluido Ha sido Rebajado Ha sido Traicionado Yo pregunto El fin Justifica Los medios Hoy Con tal De congraciarnos Con la gente Hemos diluido El evangelio De tal manera Que hoy Es el evangelio Al gusto Del cliente Claro Usted es el cliente Y la mercancía Es el evangelio Al gusto Del cliente Dale al cliente Lo que le gusta Han leído Eso En las tiendas Que dice Aquí el cliente Es primero Han leído Eso El cliente Siempre Tiene la razón Esas son Filosofías De mercadotecnia Pero en contra De lo que dice Un multicitado Seudevangelista Llamado Cash Luna Que dice Que la iglesia Debe de manejarse Como una empresa Ese muchacho O ya es un hombre De 41 Algo así Entonces Yo sé Lo que estoy hablando Escuchar al predicador Chuyo Livares Uno de los predicadores Más connotados Y reconocidos Por su excelente testimonio Una obra En post Evangelización Del mundo entero Desde México Y también Su valioso aporte Sobre lo que menciona Cerca de Carlos Luna O Cash Luna Al cual prácticamente Le está diciendo En un encuentro Muy diplomático Que es un comerciante De la fe Y creo que eso es lo que es Pero Yo quiero leer Un pasaje bíblico No solo A Cash Luna Sino a todo predicador Que está involucrado En esta teología De la prosperidad Andan muy parecidos A un brujo Llamado Simón En el antiguo En el libro de los hechos Hechos de los apóstoles 8-17 Cuando los apóstoles Imponían las manos Se recibía el Espíritu Santo Y cuando vio Simón el mago Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Les ofreció dinero Diciendo Dame también a mí Ese poder Poder Vean Lo que quieren es poder No solo quieren Ahora quieren poder Diciendo también A mí Dame ese poder Para que cualquiera Que yo le impusiera En las manos Reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro Le dijo Tu dinero Perezca contigo La otra versión dice Vete al infierno Con tu dinero Porque has pensado Que el regalo de Dios Se obtiene Con dinero No tienes parte Ni suerte En este asunto Porque Señor Luna Tu corazón No es recto Adelante de Dios No lo es Arrepiéntase De su maldad Y ruega a Dios Si quizás Si quizás Si quizás Quizás Le sea perdonado Este pensamiento De su casa Estoy diciendo Que uno de los pecados Que Dios difícilmente Perdona Es el comercio De la fe Atalacha de Cristo Presenta Simón el Mago Y Cash Luna En donde está El apóstol Pedro Situado En el momento Que pasa El caso De Simón el Mago Viene Pedro Y va A Samaria Porque le cuentan Que la gente Está recibiendo Al Señor Y bautizándose Dice Bueno Recibieron el Evangelio Recibieron al Señor Vamos a ir a ver Que está pasando Llega el apóstol Pedro Con su equipo Y dice Bueno vamos a ver Que está ocurriendo acá Y Simón el Mago Que antes Engañaba a todos Con su magia Como que fuera Alguien importante Y toda la ciudad Lo oía Y lo miraba a él Ahora Está oyendo Y viendo a Felipe Ya no a Simón Sino a Felipe Entonces En ese momento Viene Simón Y cuando ve Hay que ir A los apóstoles Y dice Bueno hay señales Milagros Maravillas Vengan Les vamos a dar Algo más grande Que la sanidad Más que los cojos Estén caminando Los mancos Reciben sus brazos No Vamos a orar Para que reciban La llenura Del Espíritu Santo Y empiezan A imponer manos Y la gente Empieza a recibir El poder Del Espíritu Santo ¿Me estoy explicando? Tremendo Cuando Felipe Ve eso Dijo Órale Simón No es que Felipe Fue el que dijo Órale Y Simón Fue el que dijo A esto le entro ¿Vos sabés más que yo Me le predico a vos? Eso se llama Zafarse los clavos 3 Se aprende en el instituto bíblico Como en el último año Entonces Cuando Simón me Dice Órale Aquí le entro en esta cosa Porque Ya sé cómo funciona Yo quiero la unción También Y entonces dice Te voy a dar Una ofrenda Un donativo Con tal de tener Yo Lo mismo Yo quiero tener Lo mismo Que cuando yo Imponga las manos Serán llenos Hasta ahí Aunque usted no lo crea No va mal Simón El que se equivoca Es Pedro No sé si me estoy explicando Por lo menos Estaba dispuesto a pagar Entonces Pedro le dijo Él le dijo Tu dinero Perezca Contigo Todos los niños Diga perecer O sea No le bastaba Ananías y Zafira Ahora se quería echar a Simón Ahora que ella dijo Ananías y Zafira Se cayeron muertos Este no le voy a decir Por qué mentir A este le dejo Y el directo De una vez Él dijo Tu dinero Perezca contigo ¿Quién te ha dicho a ti Que con dinero Se compra el don de Dios? Y que si no se muere Que perezca contigo Que perezcas te digo Perezca dice el Señor Y nada Tu interito no me he muerto Palabras de Jesús Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Apocalipsis Capítulo 2 Verso 2 Hijos del diablo Como Carlos Cash Dinero Luna Son los nuevos apóstoles Estos con sus estrategias Infernales Tratan de echar por tierra Las enseñanzas Y fundamentos De los verdaderos apóstoles Para asentar Sus falsas teologías Y hasta se burlan De las acciones Que el Espíritu Santo Guió a los apóstoles De Cristo A realizar Convirtiéndose así En reos de muerte Sin opción De arrepentimiento Sobre Simón el mago No era donación Lo que Simón quería dar Era precio En dinero Para obtener El don de Dios Cash, Luna y Comparsa Aprueban y defienden El hecho de Simón Porque son semejantes Y por otro lado Denigran los hechos De los apóstoles Verdaderos Porque aborrecen A Jesús el Cristo Y sus enseñanzas El castigo Para Simón el mago No era la muerte física De otra manera El apóstol Pedro No le hubiese invitado Al arrepentimiento Simón el mago Ya estaba muerto Espiritualmente Lo que Pedro dijo fue Tu dinero Perezca contigo Hechos capítulo 8 Del verso 20 al 24 Iglesia de Jesucristo Guárdate del veneno De Carlos Luna O Cash Luna Y semejantes No hay ninguna gracia barata Y yo no voy a esperar Aquí todo el tiempo Por 72 personas Yo le voy a dar 10 minutos Para que todo el mundo Entre Porque esto es Sumamente valioso Pero No es solamente Cash Luna Un negociante De la fe Por lo visto Hace otras cosas Dice otras cosas A veces Peores Vergonzosas Y comprometedores Yo quiero que escuche Uno de los Videos Más vistos En internet Fui yo mismo David Diamond En su debido momento Quien denunció La actitud Que toma Carlos Luna En el siguiente video Vea por favor Y saque sus conclusiones Luego lo analizamos Yo a los 11 años Cuando probé las drogas A los 11 años A los 11 años Fumé los primeros Puros de marihuana Quienes de aquí Nunca fumaron marihuana De lo que se perdieron Que onda nos agarraba Claro Era pecado ¿Qué le pareció el video? Carlos Luna Puede decir En descargo Lo siguiente Lo que dije Fue una broma Pero Yo respondo A la luz De la palabra de Dios Lo que dice El libro de los proverbios Hacer maldades Es diversión Para el insensato Y luego Va a donde su amigo Y dice Lo hice por bronca ¿Cómo toma Dios Entre comillas El chiste De Carlos Luna? Como una auténtica Estupidez Segundo ¿Jesucristo lo haría? Tercer Recapitulemos Levanten la mano A los que nunca Cumaron marihuana No saben Lo que se perdieron O sea Que en vez De promocionar La santidad Promueve el pecado ¿Qué clase De predicadores Hay niños Señor Luna Niños Jóvenes Hombres Profesionales Que perdieron Todo Aún su familia Y muchos Hasta la vida Por culpa de la droga Y usted Le viene a decir A la gente Que no saben Lo que se perdieron Para freciar ¿Qué tal Si alguien Dijera Levanten La mano Aquí los hombres Que nunca Tuvieron Relaciones Sexuales Con otro Balón Y la levantamos Y nos dicen No saben Lo que se perdieron Eso si Suena Glosería ¿No? ¿Qué tal Si Carlos Luna Ligera Levanten La mano Los que nunca Asesinaron Los que nunca Ganaron Un cuchillo Se lo cargaron Por la espalda Alguien Mientras la sangre Escurría caliente Por la mano Y el cuerpo Se convulsionaba Hoy Hoy No saben Lo que se perdieron ¿Usted me puede decir Que el Espíritu Santo Está hablando A través de esa persona? No Es el mismo demonio Burlándose De Dios Del pecado Y de la desdicha humana Señor Luna Escuchándolo Predicar a usted Yo fui drogadicto Tengo una duda ¿Será que realmente Usted dejó una marihuana? Solo un vicioso En ejercicio Promueve su maldad Uno Lagado por el Espíritu Santo Hasta por gratitud Se calla la boca Y si va a hablar Del tema Es para glorificar A Dios No va a promover El pecado Mire señor Luna Lo que dice la Biblia Es cerca de usted Romanos 1.31.32 Necios Desleales Sin afecto natural Implacables Y sin misericordia Escuche esto Quienes habiendo entendido El juicio de Dios Estos si saben Lo que hablan Que los que practican Tales cosas Son dignos de muerte No solo No solo que las hacen Sino que también Se complacen Con quienes Las practican Usted se complace En el pecado Porque todavía No practica Pregunto Señor Luna Si mañana Si mañana Su hijo O su nieto Le llega Drogadito No saben Lo que se perdió Segunda parte De la frase Dice Carlos Número Era pecado Mandaba al infierno Pero era sabroso Ok La Biblia dice Que el pecado es sabroso Claro De lo contrario Y nadie lo practica Estoy de acuerdo Pero porque no dice Que manda al infierno Y a condenación eterna Y es que Es precisamente Para lo que murió Jesús Para evitar esa desgracia Es que realmente Usted señor Luna Es un Sinvergüenza Es un Cívico Otra palabra Esto se llama Cidismo Descaro Total Causa Repugnancia Escucharlo Predicarse Utilizar Una oportunidad Tan grande Estar entre Miles de personas Que lo están mirando En televisión Y pudiendo Decir a la juventud Que salga de la droga Orar por esos Muchachos O jóvenes O niños Por esas madres Que digan A sus hijos Metidos en la droga Los incita A drogarse Públicamente Que barbaridad Que puede decir Pero no es solo Eso es lo que usted dice Señor Luna Lo que usted Es capaz de hacer En los públicos Cuando le dan La oportunidad De subirse A una plataforma Siguiente Una inquieta Para mañana Usted sabe Por qué Los espías Que fueron A donde Rahab la ramera No se acostaron Con ella A pesar de que Debe de haber estado Como dicen Como dicen Como dicen los hombres Bien buena Volte a ver Para allá Me dijo Y volte a ver A unas oficinas Y había unas señoritas Muy guapas Ahí Y las dejé ver Le dije ¿Qué pasó? Le dije Ahí se lo quieren conectar Me dijo Yo traté de ser amable Con él La verdad Y le dije Mire Disculpe Le dije Yo soy casado Y me dice ¿Y qué tiene? Me dijo ¿Acaso lo caparon? Entonces ya no fui tan amable Le dije Sí pero los míos Tienen dueño Le dije Sí pero los míos Tienen dueño Le dije O dueña pues ¿Verdad? Es que aquel ¿Desde cuándo usted dice Es que de verdad Aquel hermano Maldonado Sí tiene corazón De apóstol Ay ay ¿Cómo sabe usted eso? Pregúntele A la hermana Ana Que duerme con él Si es apóstol Porque lo más segura Es que ella Este más cerca De lo que usted está De saber Quién es él Le pregunté Señor ¿Cuál es este martirio? ¿Por qué dejas Que al joven Se le ponga erecto El pene De los 13 años Y el hombre No lo puede usar Hasta que se case? ¿Cuántos recuerdan Ese martirio Esbantoso? Dicen Yo no quedo con esto Y le dicen a uno Y lo primero Que ve el predicador Espérate a casarte Y las jovencitas Todo le sale A los 14 años 15 años ¿Verdad? Puc, 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 puc Y usted no puede tocar Por lo menos No debe Y la jovencita Ella quiere ver Si la tocan Hasta que te cases Le dice la mamá Pero la vergüenza No es para el señor Luna ¿Qué dirá su esposo? ¿Qué vergüenza? Él dice ¿Por qué los discípulos O los espías No se acostaron Con Rajab la ramera? Porque ha debido Estar como Dicen los hombres Bien buena Pregunto Los hombres dicen Que está bien buena ¿Y él de qué lado está? Él dice Como dicen los hombres Le pregunté a Dios ¿Por qué se le tiene Que parar el pene Al joven Y no lo puede usar? ¿Y será que Dios Va a tener el tiempo De responderle Esas estupideces A Carlos Luna? ¿Por qué mejor Señor Luna No se compra Un libro de biología Y investiga Sobre el proceso hormonal A los tres años? Es que este predicador No está dando Una conferencia Sobre sexología Sobre el pecado De la formicación Del adulterio De proteger a los jóvenes A vida de santidad Que buen predicador Sería que lo haga Que diera una clase De sexología Sin tabúes A los jóvenes Pero esto no es tabú Lo que está Quitando del medio El hombre Lo que está haciendo Es hablar Con nervosidad Con doble segundo Sentido Con trumanerías Esto no es una enseñanza Sobre sexología Esto es una charla Corrompida De un predicador Con un corazón sucio Y que de su sucio corazón Abra su boca Vergüenza Vergüenza Pero no es solo La primera vez Donde Casuna Deja entrever Que su hombría Su sexualidad Está en tela de juicio Miren lo que dice Miren lo que dice Con su propio boca Es que aquel día Es que aquel día Apóstol Dígalo Peor si está Como aquel Que llegó Al encuentro Dijo Ay Dice Yo en mi vida Pasada era gay Pero ahora soy Una sierva Del señor Peor si está Como aquel Que llegó Al encuentro Dijo Ay Dice Yo en mi vida Pasada era gay Pero ahora soy Una sierva Del señor No va a servir De ese botón ¿No? Generación de víboras ¿Cómo podéis Hablar lo bueno Siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Mas yo digo Que toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad Presenta Jerusalén y la Tierra Prometida El plan de Dios para Israel Y el fin de los tiempos En Historia del Futuro Porque para Dios El futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios El futuro es historia Escuchándolo hablar así A Cash Luna Sobre el sexo Y sobre los homosexuales Muchas preguntas Salta Curiosas Llamativas Preguntas Por ejemplo La siguiente Y un poco ya más en serio Por favor Señor Luna Una pregunta para usted Si eso usted se atreve A decir públicamente ¿Quién realmente es usted? Fuera de los públicos ¿Quién es usted? Si eso se atreve A decir públicamente Como dijo Jesucristo Acerca de los fariseos Hipócritas Que ante los demás Se muestran Puros, limpios Pero son sepulcros Blanqueados Ante los demás Se muestran puros Pero están podridos ¿Es un mal? Cash Luna Dice De una manera Corrompida E inmoral Díganle apóstol Haciendo ademanes De homosexuales Yo no sé Si Cash Luna Sea homosexual O no Ni es mi problema Cash Luna Actúa O mejor dicho Predica Como un afeminado Y la Biblia dice En 1 Corintios Capítulo 6 Verso 9 No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No se equivoquen Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Ni ladrones Avaros Avaros Homicidas Borrachos Maldicientes Ni estafadores Que heredarán El reino de Dios Y no estoy Tenigrando a Cash Luna Tenigrar es decir Mentiras de alguien Aquí estamos mostrando Videos donde él mismo Se encarga de demostrar Cosas Segundo No es que David Diamond Lo está destruyendo El ministerio De Cash Luna No Él mismo Lo está destruyendo Con sus propias acciones Y palabras Y esto Debiera hacerlo Reflexionar a él Y a muchos Que como él Han convertido El púlpito En una pasarela Para terminados Que respeto Le tienen a Dios Ninguno Señor Luna Compórtese Como hombre Y no se lo digo yo Se lo dice la Biblia Primeras Corintios Capítulo 16 Que buena falta De hacer el error Usted verso 13 Velad y estad firmes En la fe Portaos Para unir mente No como afeminados Ni como señorita Además añade Y esforzaos Esfuércese En portarse Como hombre Haga el esfuerzo Porque esto es un lastre Es una vergüenza Aquí No hay temor De Dios No hay santidad No hay respeto Porque me había escuchado Que yo había dicho Yo tengo tentaciones sexuales Me había escuchado decir ¿Cómo decís que tendrás Tentaciones sexuales? Si yo tengo tentaciones sexuales Y te voy a decir Más Mi esposa está feliz Que yo tenga tentaciones sexuales ¿Si? Porque las Hablando de tentaciones sexuales Llevo el pastor Miren que Que curioso Porque definitivamente Dios nos regaló Esto de la sexualidad Le puedo asegurar algo Asimismo Si hacen manifiestas Las buenas obras Y las que son de otra manera No pueden permanecer Ocultas Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad Presenta Jerusalén y la Tierra Prometida El Plan de Dios para Israel Y el Fin de los Tiempos En Historia del Futuro Porque para Dios El futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios El futuro es historia Con este mensaje Acerca de la doctrina Y la entre comillas Función del predicador Guatemalteco Carlos Luna Quiero que por favor Entremos a un terreno Un poco más sério Sus enseñanzas Son Muy Heréticas Como dice la palabra de Dios Y encubiertamente Introducirán Herejías destructoras Ellos Dicen muchas verdades Cuando predican Están diciendo Muchas verdades Grandes verdades Pero de pronto En un momento De descuido Te mete en la energía Y te tuercen Todo el contexto Bíblico Enseguida Van a escuchar Al predicador Carlos Luna En un mensaje Que cualquier Cualquier Persona Que ha leído La Biblia Sabe muy bien De lo que está hablando Pero mire Pero mire Como la actual Se defuso Escuche por favor La explicación De Juan Capítulo 10 Verso 10 En los labios Del señor Carlos Luna Una herejía Impresionante La que se va a mandar A continuación Veamos el video Juan 10 A ver Todos leamos Lo saben De memoria Que dice ahí El ladrón No viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia ¿Quién es el ladrón aquí? El diablo ¿Quién le dicen Que es el diablo El ladrón aquí? Mi gente ya lo sabe Pero usted todavía No lo sabe Esa es la tradición La tradición Le ha dicho Que es el diablo Pero no es el diablo ¿Quién te dijo Que era el diablo? Ahí dice ¿El diablo es el ladrón? No, ahí dice Que el ladrón Viene para hurtar Matar y destruir Pero ahora descubramos Quién es el diablo Diez El ladrón ¿Cuál ladrón? El que vino ¿Qué? Antes ¿Y ese que vino Antes ¿Qué vino a hacer? A hurtar Matar Y destruir Son doctrinas Señores Son religiosos Esa es la prosperidad No es de Dios Ese es el ladrón Que vino para hurtar Matar Y destruir Pero yo les vengo A dar vida Y vida abundante Dice Jesús Que gran revelación No hombre Hay que leer bien Eso es todo Lo que hay que hacer Leer bien ¿También lo están pensando ustedes? Tienen tan arraigada La tradición De que el ladrón Es el diablo Que por eso Es que no prosperan El ladrón Lo lleva a usted Por dentro Son sus ideas Que hurtan Matan Y destruyen Toda la bendición Que Dios les quiere dar No hay tales De que Dios Te quiere Medio bendecido Dios te quiere Totalmente bendecido Así que levanta Las manos Y dice Hoy saco De mi mente La enseñanza Que roba Mata Y destruye La vida abundante Que Cristo me vino a dar Amén Una auténtica blasfemia De uno de los capítulos Más sencillos De interpretar En la vida Primero Porque Si el ladrón No es el diablo Entonces Juan capítulo 10 Que titula Jesús el buen pastor Queda totalmente Distorsionado Entonces Si el diablo No es el ladrón Jesús no es el buen pastor Se cayó todo el capítulo Porque el señor Luna lo dice Si el ladrón No es el diablo Jesús no es el pastor Así de simple O sea Cada quien Hace lo que le da la gana Esa palabra Parábolas No tiene pie Y cada vez En pocas palabras Error Segundo Si es como Cas Luna Acaba del señal Que aquí hay pastores Escuchando la conferencia Entonces Mis amigos Jesucristo Es un mentiros Es un froto Por haber enseñado Una herejía Que no condice Con la sabiduría Que Cas Luna tiene Cas Luna es más sabio Que Jesús Tercero Que problema Como que el diablo No es el ladrón Veamos Lo que hizo En el huerto de Leye Robó Mató Y destruyó Robó La comunión Y la intimidad Que tenía el hombre Con Dios Antes del pecado Destruyó La vida Del ser humano Con el pecado En el huerto De Leye Y mató Espiritualmente Al ser humano Separándolo De Dios Dejándolo Destituido De la gloria De Dios Y luego De eso Mató físicamente A Danieva Y por ende A toda la humanidad En el mismo Huerto de Leye El diablo Robó Mató Y destruyó Y Jesucristo Vino a rescatar Eso que estaba perdido Entonces Le repito Ahora puede entender Por qué Jesús No sería el buen pastor Entonces en Juan 10 10 Si el diablo No es el ladrón Entonces Cashluna Sale como un auténtico Abobardo de diablo Esta enseñanza Deja claro A quién defiende Cashluna Al predicar A Satanás A su padre Al ladrón Ahora miren Cashluna dice El ladrón No es el diablo Son los predicadores Que te dicen Que la teología De la prosperidad No es de Dios O sea nosotros Como los ladrones Miren El burro Hablando de orejas Esa es Cashluna Miren Que cualidad Y después le dice Usted tiene El ladrón Por dentro El ladrón Es usted Y sus pensamientos En poca palabra Para el casino No se sabía Quién es el ladrón Porque dice Que no es el diablo Al no ser el diablo Busca que el ladrón Sean los predicadores Que nos oponemos A sus herejías Y ahora El ladrón Había sido el creyente Que tiene pensamientos En su idea En su cabeza Que son vivos Miren El ladrón Si es el diablo Está claro Robó, mató Y destruyó En el huerto del rey Es más Él es padre De mentira Lo último que sea Que a Cashluna Se le ocurre decir Que Jesús se equivocó Y que el diablo No es padre de mentira Es más Jesucristo le dijo Al diablo Homicida Desde el principio Le dijo Jesucristo dijo Que el diablo Es homicida Desde el principio Entonces No mata El diablo Entonces ¿Quién mata? Si Jesús dice Que sí Él mata Que el diablo Es el que mata En pocas palabras Cashluna está haciendo Una reinterpretación Bíblica Antojadiza Corrompida Hay dos ladrones En la Biblia Claros ¿Quiénes? Escuche ¿Quiénes? El diablo Y los predicadores Como Cashluna Que han convertido Las casas de Dios En una cueva de ladrones La cueva de ladrones Jesús los llamó ladrones A los religiosos Que corrompieron La fe del pueblo Y comercializaron con la fe No a nosotros Que luchamos contra ellos No codicioso De ganancias Deshonestas Habla incluso De nosotros Los pastores De los líderes No dice Que no codiciemos Ganancia Dice que no codiciemos La deshonesta ¿Me estoy explicando? Entonces Dios No te dice Que no codices Ganancia Te dice Que no codices La ganancia Deshonesta Queridos hermanos He deseado Intensamente Escribirles Acerca de la salvación Que tenemos En común Y ahora siento La necesidad De hacerlo Para rogarles Que sigan luchando Vigorosamente Por la fe Encomendada Una vez por todas A los santos El problema Es que se han infiltrado Entre ustedes Ciertos individuos Que desde hace Mucho tiempo Han estado señalados Para condenación Son impíos Que cambian En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan A Jesucristo Nuestro único Soberano Y Señor Estos en cambio Maldicen Todo lo que no Entienden Y como animales Irracionales Lo que entienden Por instinto Es precisamente Lo que los corrompe Hay de los que siguieron El camino De Caín Por ganar dinero Se entregaron Al error De Balam Y perecieron En la rebelión En la rebelión De Coré Estos individuos Son un peligro Oculto Sin ningún respeto Convierten en parrandas Las fiestas De amor fraternal Que ustedes celebran Buscan solo Su propio provecho Son nubes sin agua Llevados por el viento Son árboles Que no dan fruto Cuando debieran darlo Están doblemente muertos Arrancados de raíz Son violentas Olas del mar Que arrojan La espuma De sus actos Vergonzosos Son estrellas fugaces Para quienes Está reservada Eternamente La más densa Oscuridad Jesús viene Y se le ocurre Escupir en tierra Un día ¿Verdad? Vamos a empezar esto Y le traen al ciego Y viene Jesús Y hace Perdónen Pero para hacer lodo Se requiere más que un No, no, no No es riego por aspersión Eso es una escupida A mí este predicador Me da asco Y no porque escupa Sino por la forma En la que ridiculiza Jesús 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 escupió Pero para sanar al ciego Este escupe Para burlarse De Jesús Y de la gente Ridiculizarlo Este es un auténtico Purgador ¿Verdad? 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 ¿Qué te pasa? El padre Se ve muy confuso Y dijo ¿Qué está pasando con la religión? Dijo No se sabe qué es Pero no solo es eso con el señor Luna No Hay mucha tela que cortar con este predicador Vamos con Un video más ¿Qué te pasa con la religión? ¿Qué te pasa con la religión? ¿Qué te pasa con la religión? Dígame ¿Qué te pasa con la religión? ¿Qué te pasa con la religión? ¿Qué te pasa con la religión? Merlot ¿Cuántos pastores hay aquí? Tápense los ojos y los oídos, eso no es para ustedes, eso es para adultos. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El codicioso de ganancias deshonestas, habla incluso de nosotros los pastores, de los líderes, no dice que no codiciemos ganancia, dice que no codiciemos la deshonesta. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios no te dice que no codicies ganancia, te dice que no codicies la ganancia deshonesta. La Biblia no te dice que no codicies mujer, dice que no codicies la mujer de tu prójimo. La Biblia no dice que no codicies un buey, en todo caso sería un carro, ¿verdad? O una industria o algo que se hace funcionar, una oficina o un negocio. Dice que no codicies el de qué? El del prójimo. Bien, acabamos de escuchar una más de las de Cash Luna, una de las típicas. Yo creo que no solo a Cash Luna, este es un mal endémico dentro de las iglesias. No solo les hace falta leer la Biblia, sino comprarse un diccionario. ¡Qué barbaridad! No saben reconocer sinónimos, antónimos, homónimos. Señor Luna, discute con todo respeto, pero por lo visto usted jamás en su vida es un diccionario. Creo que vamos a recoger una ofrenda para ganar, pero qué ofrenda usted es millonario. Escuche. La codicia es la ambición desmesurada por obtener bienes y poder. Señor Luna, no quiere disfrazar las cosas. La codicia nunca será virtud, siempre será defecto. Usted, señor Luna, es un ignorante. No sabe lo que habla o deliberadamente habla lo que le da la gana de hablar. ¡Qué vergüenza! Jesús no manda a codiciar a la mujer del prójimo. Señor Luna, le voy a responder con su propio ejemplo. ¿Quién sabe el cerebro le pueda funcionar? Escuche. A está casado con B. Hombre y mujer casados. Y pasa una muchacha soltera, sin novio ni compromiso. No le pertenece a nadie esa muchacha. No es del prójimo. O sea, usted sí la codiciaría. Siendo casado. Porque como no es del prójimo, no ve, Dios no prohíbe el codiciar. Y Mateo 5.28, señor Luna, para su información dice. Os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no importa que sea casada o soltera, y haga usted lo con ella en su corazón. Señor Luna, ¿quién se cree usted? Es una vergüenza que usted quiere disfrazar su codicia, su ambición desmesurada con teología barata. Esa teología que usted armó en su propio cerebro, y que anda divulgando por aquí y por allá, llevando condenación a miles de personas, tan corruptas y codiciosas y ambiciosas como usted. Usted dice que la Biblia declara, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Usted dice que si uno codicia algo que no es de otro, está bien. Romanos dice, 7.7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. No dice si es del prójimo, mujer. Es cierto que en los 10 mandamientos dicen, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Mira, mujer de tu prójimo, pero también está escrito, no codiciarás, sin especificar que, que las dos son maderas. Señor Luna, usted da lastrema. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un auténtico codicioso. Usted es un falso apóstol. Y le voy a demostrar que los apóstoles daban dinero, no pedían dinero como usted se acostumbró a hacer. Un apóstol de verdad, no una invitación barata. Uno de verdad. Saúl del Calcio dice, versículo 33. Ni oro, ni plata, ni vestido, ni carros, ni aviones privados, ni cabello, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que me acompañan, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado estar que recibir. Mirar y guardarlos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. como dijo mi amigo Antonio Bolávines, a mí me vale un pepino lo que piense el Calcio. A mí no me interesa lo que piense él, a mí me da pena y me preocupa tanta gente engañada. A mí me pido al Espíritu Santo que este video haga que la gente abra los ojos. Así sea uno que escape de las pausas de este luego feroz, para Dios uno no va de más que el universo y ahora va a ir la pena. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia. Ezequiel 33 verso 8 Cuando yo dijera el impío ¡Impío! El impío es el precador que vende su ministerio el corrompido. De cierto morirás si tú no le hablares para que el impío se guarde de su mal camino el impío morirás por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisarás al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparte de su camino él morirás por su pecado pero tú habrás librado tu vida. Y también la palabra de Dios dice que si el justo confiado en su justicia se apartare y exhiere maldad todas sus justicias las serán borradas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cazluna alguna vez buscó de verdad a Dios y quiso predicar la verdad. ¿Quién sabe? Hasta lo logró pero se ha desviado de la sana doctrina. Cazluna es un balaán moderno un balaán moderno y se lo voy a demostrar porque según la de Pedro capítulo 2 versículo 15 han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de León el cual amó el premio el salario de la maldad. Es más estos predicadores como Cazluna dice segunda de Pedro 2 verso 1 hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrán entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente energías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus prácticas vergonchosas por los cuales el camino de la verdad será blasfemado y mire lo que dice acá y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Pero lo peor de Cazluna no lo mostré se lo voy a mostrar este momento. Cazluna no cree en el arrebatamiento de la iglesia enseguida lo verá junto a su compañero de milicia otro predicador corrompido Guillermo Maldonado los dos ante su pastor Males Monro el cual niega el arrebatamiento mientras estos dos falsos profetas lo aplauden con venencia y apoyan semejante de la iglesia Míreme he sido enviado aquí por la parte de Dios vine a protegerle de predicar el mensaje incorrecto cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York todos los predicadores comenzaron a predicar últimos días el fin del mundo ha llegado prepárese Jesús viene pronto cállese viniendo pronto no es el mensaje viniendo pronto no es el evangelio deje de decirlo tsunami 200,000 muertos prepárese señales de los tiempos viene pronto ya viene deje de mentirle al pueblo en su propia biblia ¿está listo? ¿está seguro? ¿está seguro? ¿está seguro? yo le reto a que compruebe que estés mal Jesús nunca predicó nunca predicó ser nacido de nuevo solo mencionó ser nacido de nuevo una sola vez solamente mencionó ser nacido de nuevo una vez le repito porque ser nacido de nuevo no era el evangelio eso no es la buena nueva y cuando este evangelio Jesús nunca predicó fe nunca predicó liberación en la mañana me voy es el apóstol el pastor que le da la cobertura a Cash Luna y a Guillermo Maldonado este predicador abiertamente dice que Jesús no predicó nacer de nuevo nunca predicó fe entonces ¿qué cosa es lo que nos salva si no es la fe si no es que por el gusto por la fe vivirá no te predicó dice que Jesús nunca predicó liberación entonces Jesús vino a morir en mano porque vino a libertarnos del pecado y de consecuencias conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres entonces Jesús vino en mano dice que Jesús nunca predicó la venida por ver que eso no es el evangelio si eso predica Mates Monroe y ahí estaba sentado Cash Luna y Guillermo Maldonado aplaudiendo y vitoreando esa predica ya se puede imaginar que esta comparsa de demonios lo único que pretende es desviar de la sana doctrina al pueblo de Dios fundador del ministerio evangelístico internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro porque para Dios el futuro es historia visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia señor Luna yo sé que como es costumbre entre los predicadores de su calaña usted lo primero que va a hacer es decir que estamos atacando un siervo de Dios a un ungido y usted se va a hacer el mártir y la víctima como es de costumbre propio en predicadores de su estímpe unas cosas que a usted le voy a decir se le voy a decir clarito usted puede engañar a toda esa manga de gente que lo sigue pero usted a Dios no lo va a burlar y tampoco se va a burlar de aquellos que amamos a Dios tenemos el Espíritu Santo leemos la vida y tenemos cerebro para darles cuenta que tú sos un mentiroso estos profetas estos embaucadores que utilizan la vida para lo que les da la gana menos para predicar la salvación y la vida eterna estos que solamente piensan en las cosas terrenales y hablan de los lujos que ofrece este mundo y no hablan de las cosas eternas que son las que realmente el Señor nos ofrece estos predicadores que como Castro creen que la vida eterna consiste en la vida abundante en tener los bienes que les da la gana aquí en la tierra se equivocaron a Dios gracias existe un pueblo que piensa un pueblo que tiene discernimiento de espíritus un pueblo que todavía no dobló sus rodillas a Baal y que sabemos reconocer y discernir cuando predicadores como usted saben a querer no ver la cara de tontos pero se equivocaron señor nosotros no somos tontos usted es un falso profeta y se lo digo mirándole a la frente de frente dando la cara yo David Diamond siervo de Dios así como miles de Latinoamérica nos hemos dado cuenta que usted es un siervo del diablo y para el pueblo para ese pueblo humilde y sencillo que es arrastrado por vientos de doctrina porque tal vez tú nunca tuviste un maestro bíblico sano que te enseñe una sana palabra de Dios porque tu pastor en la iglesia donde te congregas es un ninja fanático seguidor de este falso profeta llamado Carlos Luna inmita hasta su forma de caminar su forma de mover la cabeza su forma de hablar su forma de enseñar y toda la metodología doctrinal sacánica que tiene y nunca escuchaste levantía a Dios oye el Espíritu Santo permitido que te enteres quien realmente es este señor y los seguidores que tiene hablando de predicadores que imitan en todo Carlos Luna tú todavía tienes la opción al ver este video se pedirá al Espíritu Santo no a ningún predicador pidele a Dios a solas que el Espíritu Santo te muestre quien realmente es tu pastor y quien realmente son estos predicadores en esta ocasión te quiero hablar acerca de como experimentar la religiosidad para eso tú vas a tener que exponerte a vana palabrería y tienes que exponerte a ministros falsos escucha por favor así que créele al Señor con todo tu corazón el Señor va a hacer cosas maravillosas lindas preciosas en tu vida el que un falso ministro diga créele al Señor que diga palabras preciosas cosas maravillosas no necesariamente implica que va a hablar dirigido por el Espíritu de Dios tú tienes que ser una persona inteligente si eres cristiano tienes que ser dirigido por la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo tú no tienes que abandonar tu cerebro tú tienes que mantener tu inteligencia y de acuerdo con las escrituras tienes que indagarlo todo tienes que analizarlo todo este individuo se refiere a la fe y al dinero escúchale Dios te va a sanar pero te necesitamos aquí con tu fe Dios te va a sanar pero te necesitamos aquí con tu fe Dios te va a sanar pero te necesitamos aquí con tu fe Dios te va a sanar pero te necesitamos aquí con tu fe No tiene nada que ver con las sagradas escrituras E inmediatamente entra a lo que se llamaría Simplemente psicología emocional Dice que tiene horas recibiendo palabra para estas personas Y lo único que va a hacer es simplemente llevarlos a más de su ilusionismo La primera que cae es esta persona Y de acuerdo con este dice que el Espíritu Santo es el que los está tocando Si analizamos esto a través de la inteligencia vamos a ver que esto es manipulación Esto es sentimentalismo y esto es emocionalismo Mira y observa por favor y analiza Un ministro hablando de chao y hablando de más Con el propósito de manipular, sentimentalizar y emocionalizar No tiene nada que ver con la palabra del Señor Con su sagrada escritura y con su santo espíritu Tiene que ver simplemente con un show televisivo Con el propósito de sacar el dinero de las personas Tiene que ver con impresionismo Tiene que ver con seducción Escucha por favor Y alguien que lo coja porque esto no va a aguantar Estos simplemente son lobos rapaces Que se han introducido Dándose cuenta de que es fácil hacer dinero Por causa de los incautos que ignoran la escritura Es un peso impresionante el que se pone Más Este si se desarmó literalmente Engaño El joven de la guitarra Ilusionismo Es de España Acuérdate bien No tiene nada que ver Con la palabra de Dios Con el Espíritu Santo Con el sagrado evangelio No tiene nada que ver Con predicar la palabra de Dios Si tú te das cuenta No ha citado nada de las sagradas escrituras Lleno Todo hasta la UF Tiene que ver con hechizo Porque este hombre está siendo Lleno de espíritus inmunos Saben estoy viendo un manto de alegría Bajar acá Y un molio de gozo sobre sus cabezas Las palabras que ocupa simplemente son Odificación mental Más Más Encanto No tiene nada que ver con Dios Tiene que ver con hipnotismo Y tiene que ver con su gestión No tiene absolutamente nada que ver Con la palabra de Dios Si tú quieres experimentar la religiosidad Escucha esta vana palabrería Y exponte a hombres amadores de sí mismos Y vanagloriosos Levanta tus manos Exponte al sensitivismo Y no te expongas a la palabra de Dios Estos Son más Llenos de ese gozo De ese pino que viene de lo al Más obreros fraudulentos Más ministros de Satanás Estos son más lobos rapaces Estos son más engañadores Estos son más hombres con avaricia Y amadores del dinero Te dirigen Por más de sus profecías Su vana palabrería Mírame Sus hechizos Brujería Huecas sutilezas Espíritus inmundos Y charlatanería Si tú quieres experimentar la religiosidad Entonces Tú no vas a ser discípulo de Jesús Tú nunca vas a escondear las escrituras Tú vas a evitar la comunión con la sana doctrina El joven de la guitarra Pero te aseguro Que debes de prepararte Para el verdadero juicio De Dios Tú decides Escucha las buenas palabrerías De estos hombres iniquos O sigues A Jesús Su santa palabra Y su espíritu santo Escucha muy bien Cash Luna Es un falso ministro La escritura lo declara Porque estos son falsos apóstoles Los obreros fraudulentos Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Estos son hombres amadores de sí mismos Vanos y vanagloriosos Soberbios, blasfemos y desobedientes Ingratos, impíos, impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores, intemperantes Crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos e infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella La escritura dice a ti cristiano A estos Evita Tú decides O sigues la manipulación psicológica De la religiosidad O sigues a Jesús El buen pastor O sigues la manipulación psicológica 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 Gracias por ver el video. 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 Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y escribe al ángel de la iglesia, el que tenga oídos para oír, le oiga. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional, Kedusha, Santidad, presenta, Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios, el futuro es historia.